Muchas gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El ministro de salud Enrique París informó que según Our World in Data, Chile es el segundo país del mundo con mayor porcentaje de población completamente vacunadas. Desde el 3 de febrero, el avance de la inmunización ha sido ampliamente destacado y de hecho, a casi tres meses del inicio de este proceso, el país se posiciona como el segundo país del mundo con mayor porcentaje de su población completamente vacunada. El secretario de Estado agregó que en total más de 6 millones de personas, que equivalen al 32% de la población nacional, ya cuenta con dos dosis de las vacunas contra COVID-19, así Chile solo es superado por Israel, donde más del 58% de la población está completamente inmunizada y por encima de países como Estados Unidos con el 28% y el Reino Unido con el 19. La autoridad sanitaria dio a conocer que se han administrado 14.496.806 dosis de vacunas contra COVID-19, de los cuales 8.035.014 son personas con primera dosis y 6.461.792 son personas vacunadas que ya completaron sus dos dosis. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.